A pesar de los grandes desafío bajo este mismo espíritu de ese logro, no estoy listo para darme por vencido con este año escolar. Así es de que el día de hoy voy a firmar una orden ejecutiva en la que se cierran las escuelas públicas de kinder a doceavo en Carolina del Norte para instrucción presional a presencial hasta mayo 15. Yo sé que muchos padres están esperando algo así de los muchos de ustedes se ha convertido maestros en sus hogares y yo sé que esto es extremadamente difícil para usted y para sus niños. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer para desacelerar el en la propagación de este virus y yo estoy comprometido a ser murar me de que nuestros estudiantes reciban la mejor educación que se puede este año. Yo le he pedido a la Junta Estatal de Educación en colaboración con el Departamento de Instrucción Pública y a los legisladores que creen un plan para un plan que logre el acceso en educación de calidad para con nuestras escuelas. Aún cuando las instalaciones estén cerradas y aún cuando estén, aunque estén cerradas y debemos de maximizar. En lo más que podamos yo también les digo que que pongan un plan de cómo vamos nosotros a continuar trabajando de manera segura y que los trabajadores tengan paga llegamos al quince de mayo observando las guías de la CDC sobre salud pública. Pero como saben, esta es una crisis de salud evolucionando. Si cambian las guías, ajustaremos la orden. También quiero tomar este momento para agradecer a nuestros maestros y a otros empleados de las escuelas, incluyendo al personal de nutrición infantil y a los conductores de autobuses. Hasta el día de ayer, más de mil cien escuelas sirvieron más de 1.2 millones de alimentos desde que se cerraron las escuelas. Nuestras escuelas están siendo creativas o cómo hacer mejor el aprendizaje a distancia. Para tal fin, ha convenido una llamada de conferencia con los prestadores de servicios de internet para insistir que nos ayuden con acceso a internet para los estudiantes lo más pronto posible. Y para los empleados de las escuelas que todavía siguen trabajando, haciéndose cargo de nuestras comunidades de muchas maneras y que ustedes hicieron más de lo que se les pidió antes del virus y siguen haciéndolo hasta ahora y continuarán haciéndolo hasta que salgamos de esto. La orden ejecutiva que yo estoy firmando va a tomar pasos para desacelerar la propagación, baja el umbral para prohibir reuniones de más de 50 personas. Junto con estas líneas, esta orden cierra los gimnasios, cines, recintos para loterías, clubes de salud y otras instituciones similares. Queremos que cierren lo más pronto posible y extra orden entre en vigencia el miércoles. Y esto es por la en la incapacidad de implementar distanciamiento social. También vamos a cerrar los salones para uñas, peluquerías, terapeutas de masaje a partir de las cinco de la tarde, el miércoles, al igual que con otras instalaciones, los estamos a cerrar antes de que pues de esta fecha. Y también será las cinco de la tarde, el miércoles, las tiendas de comestibles mantendrán las puertas abiertas y los restaurantes o darán órdenes para llevar y para entregar. Les pido de nuevo no compren de más en el súper. Yo he tenido a casi todos los representantes de tiendas comestibles llamándome y continúan diciéndome que las líneas de suministro están abiertas. También están contratando a los que estaban trabajando antes en restaurantes. Les agradezco a las personas que continúen cultivando y suministrando nuestra comida. Durante toda esta crisis, hemos tomado medidas iniciales agresivas para aplanar la curva y prevenir un aumento de casos que pudiera sobrecargar nuestro sistema médico y poner en peligro a los enfermos de gravedad. Hemos declarado un estado de emergencia. Hemos cerrado todas las escuelas de kinder a doceavo grado hasta el quince de mayo. Hemos prohibido las reuniones de muchas personas. Hemos cerrado el servicio de restaurantes y bares en su interior. Y también estamos cerrando estos sitios para tener distanciamiento social. Le urgimos a las personas que por favor presten atención y mantengan el distanciamiento social. Y permanezcan en casa la mayor medida posible. Y ahora estamos insistiendo a los empleadores que le digan a sus empleados que permanezcan en casa. Con mayor énfasis. Las sedes y dice que los es en las personas de 65 y más y los que tienen enfermedades subyacentes son los de alto riesgo. Yo sé que estas medidas causan dificultad y pesadumbre para muchas personas. Sin embargo, son necesarias para salvar vidas. Y ahora necesitamos recursos humanos y suministros. Estamos reclutando a voluntarios y compañías para suplementar nuestra fuerza laboral ya se han comunicado con nosotros trescientos voluntarios, pero necesitamos más están necesitamos proveedores clínicos, doctores y enfermeras, apoyo clínico como farmacéuticos, radiólogos y atención respiratorio, así como personal de apoyo administrativo y de mantenimiento de instalaciones. Si usted quiere ser un voluntario, por favor visite en ese de h h s punto gov diagonal coronavirus para saber cómo puede ayudar. Como hemos visto en todo el país, las provisiones críticas y los suministros se están acabando. Nuestro estado cubrebocas, guantes y batas, nuestro estado está buscando todos los canales disponibles para comprar más suministros, pero necesitamos más ayuda. También estamos buscando voluntarios para que nos proveen suministros médicos, incluyendo equipo de protección personal como cubrebocas, batas, guantes, goggles y otros artículos. Muchas personas y empresas están empezando a ayudar y les agradezco mucho. También he tenido llamadas con los principales fabricantes en Carolina del Norte para conversar, entre otras cosas, cómo pueden ellos cambiar potencialmente sus líneas de producción para empezar a fabricar suministros críticos. Yo sé que muchos de ellos ya están trabajando en esto y agradezco mucho su espíritu de cooperación durante generaciones. Carolina del Norte ha sido un líder en textiles y manufactura. Ahora es el momento de aprovechar esa innovación y liderazgo. Agradezco mucho a todos los que están trabajando en en la delantera de esta pandemia, los trabajadores de salud. El personal de atención infantil de limpieza, empleados en restaurantes, personal estatal, oficiales del orden público, de las cárceles, de las tiendas de comestibles y muchísimos más. Que no tengo tiempo de mencionar en las últimas dos semanas hemos visto cómo estamos tan relacionados en nuestra sociedad y nuestra economía. Conforme se han ido cayendo estos dominos uno por uno ha decaído nuestro espíritu. Pero yo he visto excelentes ejemplos de cómo la gente se cuida uno de otro, los vecinos, amigos, pastores, familiares e incluso gente que no se conoce. Aunque estamos conservando nuestra distancia social, nuestras relaciones entre sí son tienen más significado que en ningún otro momento. Sigan y mantengan es sólidas esas relaciones. Pidan ayudas y están teniendo dificultades. Los habitantes de Carolina del Norte se saben ayudar entre sí conmigo el día de hoy tengo la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, doctora Mandy Cohen, director de administración de emergencias, Mike Speeberry, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Eric Hooks, el vicepresidente de la junta educativa, educativa estatal, Alan Duncan, Washington, superintendente escolar del estado, Mark Johnson y también a Mónica Maggie está haciendo nuestra interpretación de señales. Estamos manteniendo nuestro distanciamiento social, por lo que no los ven ahora a todos en este podio. lo que primero voy a hacer es pedirle a la doctora en común. Gracias por su buena voluntad de tomar medidas agresivas para proteger a los de Carolina del Norte, es un honor trabajar para un líder que muestra su fortaleza y y amabilidad y también la gracia ante este tema de difíciles decisión a las medidas del gobernador hacen que sea un un arma más fuerte que nosotros tenemos para combatir COVID-19 social distancien, mientras más no practiquemos el distanciamiento social de seis pies. Nosotros esperamos que las personas de Carolina del Norte vayan más allá de estas medidas y hagan su parte para la propagación y como mencionamos, tienen que estar de vigilantes para aquellos que están en alto riesgo tienen una enfermedad, una enfermedad grave. Esto es en antes de su enfermedad y continuamos aprendiendo el día de ayer la CDC acaba de actualizar esto los de gran riesgo. Las personas sesenta y cinco o más en cuanto el alto riesgo en el que se encuentra también las personas que viven en asilos o instalaciones de cuidado a largo plazo, como ustedes vieron en la orden de la orden ejecutiva limitamos las visitas presenciales las personas con condiciones con condiciones de alto riesgo incluyen enfermedades pulmonares crónicas asma enfermedades del corazón y también incluyeron a las personas que tienen baja inmunidad personas de cualquier edad que tenga que estén severamente obesos o que tengan ciertas enfermedades subyacentes, particularmente si no están controladas como la diabetes. La CDC también aconseja que las mujeres que están embarazadas deben estar siendo monitoradas ya que se sabe que pueden estar en riesgo de esta enfermedad viral se verá sin embargo la la información COVID-19 no ha mostrado que se haya incrementado el riesgo. Los niños están generalmente en bajo riesgo algunos para una infección severa algunos indican un de un riesgo más alto para infantes infantes. Esta definición expandida para el alto riesgo de carolina del norte con eso. Nosotros estamos pidiendo intervenciones adicionales para poder proteger a los miembros de la comunidad de alto riesgo de Carolina del Norte con eso yo se pido mucho enfoque en las pruebas y sé que tienen muchas preguntas. La comprobación como dijo el gobernador está en los números de lo que nuestro está haciendo. Nosotros estamos en dentro de los 10 estados. Nosotros hemos hecho más de 8 mil 400 personas y miles más muestras se han recopilado con resultados pendientes. Esto quiere decir que nosotros ahora tenemos una instantánea de cómo está el COVID-19 en Carolina del Norte. Nosotros sabemos con certeza quiénes son los que tienen transmisión como unidades. Esto quiere decir que no sabemos cómo ellos se contagiaron COVID-19. Este es algo de... porque no tuvieron que viajar ni tuvieron una exposición directa y este estamos nosotros ahora en la primera. En la primera parte de este brote, como dije la semana pasada confirmamos la transmisión de comunidad y las señales que necesitamos para nosotros pasar a la siguiente fase hemos estado trabajando mucho con la comunidad de doctores en cómo podemos responder mejor al COVID-19. Yo he hablado con miles de doctores líderes de todo el estado. Nuestros doctores y profesionales de la salud son los verdaderos seres ellos saben que esta pandemia sin precedente va a requerir nuevas maneras de interactuar con sus pacientes con un gran énfasis en teléfono y citas por video. Nosotros sabemos que habrá nuevas maneras de protegerse después de las guías actualizadas sobre el equipo protectivo que se usen diferentes entornos y las nuevas maneras en que están liderando la comunidad al igual que los doctores y otros profesionales de la salud. Nosotros compartimos la la preocupación y no queremos que nuestros pacientes llegan a lugares donde se enfermen. Así que para aquellos que piensan que tal vez tienen COVID-19 y tienen síntomas leves como fiebre o tos, la CDC ahora recomienda que usted permanezca en su casa. Usted puede llamar a su doctor si cree que necesita que lo vean en el consultorio o en otro sitio. Recuerden la mayoría de las personas que les da COVID-19 van a tener una enfermedad leve y se van a recuperar en su casa. Su doctor y el Departamento de Salud o el Centro de Salud Comunitario puede ayudarle a determinar cuál es el lo mejor que usted puede hacer al ver a otros países y otros estados que están adelantados en esta pandemia. Sabemos que tenemos que hacer todo lo posible para que menos gente se enferme al mismo tiempo. Necesitamos que los sistemas médicos estén disponibles para todos los que necesitan ayuda y esto va a salvar vidas. También tenemos que reconocer que el distanciamiento social social es virtualmente imposible en algunos lugares críticos como guarderías, pero las familias ustedes pueden ayudar. Muchas familias han elegido conservar a sus niños en casa y si ustedes lo pueden hacer, los incentivamos a que lo hagan. Sin embargo, como yo he dicho antes. La atención infantil es un servicio crítico. Necesitamos que las guarderías estén disponibles para que nuestras comunidades permanezcan seguras y saludables en respuesta al COVID-19. Deseamos tener atención infantil de calidad para que aquellos que trabajan en en servicios de salud estén dando ese servicio mientras sus niños estén bien cuidados. El día de hoy vamos a enviar guías actualizadas de salud de seguridad y operativas a estos programas de atención infantil tendrán que hacer estas cosas para continuar con las puertas abiertas para poder. Ofrecer salud, seguridad y bienestarán a los trabajadores de la atención infantil. Sabemos que otros que todo mundo. Que la industria de atención infantil está sufriendo económicamente. Deseamos ofrecer. Lo la mejor el mejor apoyo a las familias. Que se están pasando por esta crisis. Sabemos que el distanciamiento social es difícil. Yo sé que esto ha interrumpido nuestras vidas diarias. Esta incertidumbre esta interrupción puede crear. Y su y surgir y si en ansiedad. En problemas mentales tenemos que aprender a cuidarnos de nosotros mismos tomen un descanso del las noticias salgan a caminar. Llámenle a sus amigos. Por teléfono o por video y también hay profesionales que les pueden ayudar. Muchas clínicas en Carolina del Norte están disponibles para asistir mediante teléfono o video. Su información de contacto y otros recursos está en nuestro sitio web de COVID-19 bajo la pestaña. Manitín, yo obro. En ese de H. 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 S. Punto God diagonal coronavirus. Debemos. Aprovechar estos recursos que tenemos disponibles. Muchísimas doctora joven. Y también. Mike. Muy buenas tardes a todos, soy Mark Speer y el director de la administración de emergencia. Estamos en el día catorce para nuestras operaciones en el centro de operaciones es estatales para la respuesta del coronaviris COVID-19. Nosotros mandamos una una solicitud de afima para que nos ayuda y declarando al estado de Carolina en desastre. Si se no se y se nos otorga esta declaración nos va a autorizar a muchos programas se activarán los mismos como el de huracanes asistencia en caso de desastre. Asistencia individual para las familias y también para los otros gobiernos. Nosotros esperamos mucho los siguientes días. Nuestra sección de logística continúa trabajando, tratando de conseguir equipo de protección personal que necesitamos más y cubrebocas, guantes, gafas y otras que necesitan las clínicas médicas y otros de los empleados que trabajan en la en primera fila y también tiende estamos trabajando para recibir más suministros y poderlos y no los van a mandar internacionalmente y sigue disponible. Este la línea 2 1 1 para que puedan recibir asistencia sobre COVID-19 cualquier pregunta que tengan manquen al 2 1 1 y los van a los van a mandar a donde les pueden ayudar el 2 son se puede ayudar a la gente con asistencia de alimentos para pagar la renta y servicios públicos y sea y poder apoyar a las familias en otras si quieren estar actualizados también ustedes pueden recibir información por texto. Este extensé o ve y de en ese. Ocho un. Y para el en el 2 1 1 les van a dar información y les dicen que número de texto. Tiene que poner para mandarlo y también tiene siempre confían en fuentes confiables de ese departamento de servicios humanos y el departamento de salud local continuamos viendo muchísima desinformación especialmente en las redes sociales cerciorense de que están confiando en las fuentes que son verídicas. Yo también quiero darle las gracias a nuestros aliados presión y lo que nos todos los que están en terreno trabajando. Gracias me también quiero agradecerle a todas las personas que trabajan en este centro de emergencia que están trabajando continuamente 24 horas al día 7 días a la semana para que no está en esta población mantenga su salud y seguridad y todos los departamentos del gobierno asimismo. Ya hablamos de las escuelas públicas y tengo a dos de los miembros de nuestro sistema educativo quiero presentarles al superintendente escolar del estado el señor Mark Johnson. Gracias gobernador y gracias a todo su equipo primero debemos absolutamente agradecer a las a los maestros y los trabajadores públicos que trabajan en nuestras escuelas en todo el estado para muchos educadores padres y padres la semana pasada para seguramente les pareció como un mes entero. Hemos logrado tanto y tampoco corto en tampoco tiempo. Agradezco el liderazgo dedicado de los trabajadores públicos como dijo el gobernador. Hemos ya establecido más de mil sitios para entregar alimentos y hemos servido un millón de alimentos. A las comunidades que más lo necesitan los recursos para aprendizaje a distancia tanto digital como físico han sido compartido y los maestros han sido increíbles al establecer planes para sus alumnos para que ellos sigan aprendiendo durante esta crisis nacional sin precedentes. De hecho el día de hoy la maestra de mi hija reunió a su salón mediante video chat y la verdad fue algo muy interesante para los niños. Ellos también están pasando por este momento emocionalmente difícil. Así que muchísimas gracias a su maestra. Gracias a su maestra. Pues yo la conozco yo supongo que fue la primera vez que ella utilizó la plataforma según pero ya se está familiarizando con esto bastante y bien rápido. Un excelente trabajo está sucediendo en todo el estado gracias a nuestros educadores tan dedicados. La semana pasada fue obvio que esto iba a ser un esfuerzo de muchos de varios meses. Así que mientras estábamos preparando alimentos y para el aprendizaje a distancia. También comenzamos a prepararnos para el trabajo que que viene ya tenemos establecido equipos que han iniciado planes para las escuelas y las solicitudes legislativas que van a ser necesarias. para todo lo que se va a requerir mientras las escuelas están cerradas. Eliminar pruebas flexibilidad de calendario. Compensación de maestros y personal y cerciorarnos cerciorense de que si ustedes son un alumno que se va a graduar en la clase de dos mil veinte en junio, aún van a continuar graduándose en junio. Ahora haremos que estos equipos sean oficiales, es decir, vamos a colaborar con el equipo del gobernador, con la junta educativa estatal y la asamblea general en lo que está por venir. Mi mensaje a los padres si todavía no han empezado, ahora es el momento de comenzar una rutina con sus niños. No podemos tratar este descanso como unas vacaciones largas. Su niño no tiene que dominar la clase de cálculo. Sin embargo, permitan que sigan aprendiendo. Levántenlos aún a una hora razonable. Trabajen en aprendizaje a distancia. Durante varias horas al día, lean. Luego vayan afuera, porque el distanciamiento social no quiere decir que no pueden salir a respirar aire fresco. Y claro, váyanse a la cama a una hora razonable. Fijen un itinerario y apeguense a este. Eso es exactamente lo que estamos haciendo mi esposa y yo con mi niña de siete años. Para el aprendizaje a distancia, hay muchísimas opciones, incluso ya establecimos un sitio web con muchos recursos. En todas las oportunidades que he tenido, incluso ahora enfatizado un curso en particular que mi propia hija está usando ahora mismo y tiene excelentes recursos para aprendizaje a distancia para todos los alumnos en cualquier grado. Haciendo desde los más pequeños hasta la exploración de carreras y lecciones de finanzas personales para los alumnos de bachillerato es completamente gratis, es tan a cada mica. H H a n a cada mi punto org. Es una de las herramientas de aprendizaje a distancia más avanzadas y es gratis. Vamos a superar esto juntos frente a ustedes tenemos ahora los líderes estatales, pero también son padres, padres de niños desde edades muy pequeñitos hasta jóvenes universitarios comprendemos lo difícil que es esto y agradecemos muchísimo los sacrificios y el trabajo que están haciendo los educadores y las familias en estos momentos sin precedentes. Gracias. Gracias. Gracias, ma y ahora voy a llamar al al vicepresidente de la junta directiva al. El vicepresidente de la Junta Directiva Andan Tan Khan. Gracias, gobernador I. N. de mis colegas en la junta directiva, quiero darle las gracias a todos los que están aquí, el liderazgo que han mostrado en estos momentos desafiantes, también queremos agradecer a los legisladores que también están dando el soporte para nuestras escuelas. Nuestra junta quiere dar las gracias a todos los educadores en las todo el personal escolar y no es sorpresa de que ellos están realmente haciendo su trabajo en esto en durante esta crisis y la no tienen ADN como dijo el gobernador cooper nuestras escuelas juegan un papel principal en este época de emergencia. Las instalaciones escolares están cerradas, los empleados continúan aseguran sea a través de sus esfuerzos que los niños más vulnerables continúen teniendo acceso a su alimentos nutritivos porque esto es crítico para muchas personas en nuestro estado en alianza con de HHS también van a servir como sitios de guardería de emergencia para todos aquellos que estén trabajando en el área de médica la de en en las primeras filas entonces también todos los todos han participado en todo el estado lo en las escuelas los maestros y estudiantes tienen un un apoyo increíble para nuestros estudiantes estas interacciones también nos dan una sensación de normalidad estructura y también a todos los estudiantes durante este momento cuando vemos nosotros los líderes estatales van a dar guías para las escuelas de cómo se va a ver la instrucción durante estos momentos sin precedentes nosotros ya sabemos que el aprendizaje a distancia se va a ver de diferente manera en diferentes partes del estado también aquellas organización organizaciones y lugares que no haya internet vamos a tomar todos los pases para matica mitigar esto y también articular las mejores prácticas ya que miles de miles de profesores quieren aplicar estos entre tanto les estamos pidiendo a los maestros y a las escuelas que hagan todo lo que puedan para hacerlo mejor y poner a los niños en primer lugar les pedimos que sigan comunicándose con sus estudiantes y ya sabemos que lo siguen haciendo con este fin el súper intendente e intendente y también en la junta directiva sea dispensada las pruebas también el señor chance en ha estado contacto con los miembros de la asamblea ni también los líderes a nivel y las diste del estado y las dispensas que necesitaremos para coronavirus continuaremos trabajando con los aliados que tenemos en la asamblea general y otros líderes y también para poder lidiar con cosas que inevitablemente van a salir a luz otras guías que se habían dado los maestros y empleados escolares van a continuar trabajando y si le se le seguirá pagando estos empleados son muy importantes para la instrucción para poder y con poder satisfacer las necesidades urgentes los líderes locales tienen que entregarle a nuestro personal una guía necesitamos ayudar ayuda para mejorar nuestros pasos de emergencia los maestros están haciendo y son vitales para darle soporte a nuestros niños también más guías para los diste empleados de los distritos escolares ya bien y esto va a ser sensible a los empleados que tengan algún problema de salud la salud en cdc y y dhh ya nos dieron guías para esto el tra el trabajo a distancia es algo que nosotros podemos y nosotros los incentivamos en las escuelas locales a que aprovechen esto los educadores son optimistas por naturaleza siempre el vaso está medio lleno y hemos aprendido de esta experiencia cuando vemos hacia adelante queremos nosotros queremos saber que vamos a poder reanudar las 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 escuelas y seguir con dos mil diecinueve y vamos a abrirlas si siempre y cuando los los expertos de salud pública dice que si podemos los padres y estudiantes saben el el valor de una instrucción presencial y la interacción entre estudiantes y maestros después del cierre nosotros queremos regresar pasar tiempo juntos y terminar el año es que escolar y preparados para el siguiente periodo escolar nos estamos sabemos que va como va a ser el regreso a pararnos que ya están por graduarse la clase dos mil diecinueve estamos nosotros en contacto con los aliados de educación superior y a ustedes los sinier son un y ustedes son únicos porque necesitamos prepararlos para la fuerza de trabajo del futuro y estamos trabajando a nivel estatal y a nivel local para cerciorarnos de que ustedes puedan tener una transición sin problemas y continuar su educación a la universidad en conclusión vamos a tener cientos de decisiones por tomar y no estamos no estamos sobre estimando esta es la definición de escuela y más allá le pedimos paciencia y su opinión constructiva cuando tomamos estas decisiones a largo a largo plazo estamos en aguas desconocidas y que nosotros obviamente no en todo vamos a ser perfectos pero tengan pacientes hablan con nosotros y nosotros vamos a ver todas las maneras porque nuestros niños no merecen nada no merecen otra cosa y de las escuelas siempre tiene que poner a las niñas a las seis a los niños en primer lugar y ésta va a ser la guía de aquí en adelante muy bien muchas gracias al en ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas y procuraremos usar este nuevo método la gente de tecnología por favor puede iniciar investigación, puede identificarse y que que agencia de noticias representa a la habla ni qué es ante todo Liu de TN y preguntas con respecto a medicinas ¡s! La orden de permanecer en casa en que cree que va a continuar. en el estado estamos preparándonos para todos los diversos casos en este momento no estamos solicitando una orden de permanecer en casa sin embargo esta situación sigue evolucionando nando constantemente. Hemos cerrado una serie de negocios que ofrecen. El poco contacto o que es difícil yo sé que es difícil tener distanciamiento social. Y procurarnos reunirse en sitios que atraen el la conglomeración de de personas. Estamos. Motivando a la gente en alto riesgo como dijo la doctora joven que por favor permanezcan en su casa en la mayor medida posible estamos incentivando a las personas que trabajen desde casa en la mayor medida posible. con la W R a L pudiera hablar específicamente sobre quién va a recibir sueldos a través hasta mayo quince estoy hablando de personal que manejar los autobuses y personal de soporte escolar. no su respuesta a nosotros quisiéramos que todos estos empleados reciban sueldo durante todo este tiempo. Es lo que yo he solicitado al superintendente y a la junta escolar. Educativa este es nuestro plan. Estamos conversando con el personal de presupuestos. Sabemos que los maestros están trabajando. y personal que no está certificado, pero también están trabajando. Queremos asegurarnos que ellos reciban sueldo. Vamos a colaborar con el departamento de presupuestos y vamos a crear un plan para ver cómo podemos solventar esto. Comprinador cooper, lo grande es que con doble U a L. Ha estado hablando un poco de ver. Me que usted ha tenido a conversaciones con los líderes líderes para tener una sesión especial y tenemos un un tiempo para esto y yo he hablado con los legisladores en ambos partidos y todos están colaborando junto con nuestra oficina, porque todo el mundo se da cuenta que este es este es una situación de salud pública de emergencia y tenemos que colaborar junto. La primera cosa que necesitamos hacer antes de que regrese nuestra legislatura es de que tenemos que tener un un paquete que haya sido aprobado por el gobierno federal y estamos batallando con esto, pero yo he estado hablando por teléfono con los senadores de estados unidos y miembros del corgueso y los insto a que aprueben este paquete que va a ayudar a nuestros trabajadores a la gente de todos los días a los negocios pequeños y también nos permite tener de de fondos flexibles a nivel estatal si necesitamos para tener los suministros que nosotros necesitamos en esta crisis de salud pública no tenemos un periodo de tiempo yo sé que los comités legislativos han sido establecidos nuestro equipo va a trabajar con ellos y lo que nosotros enví tenemos como visión cuando regrese la legislatura tener un paquete estatal que va a suplementar el paquete federal hemos pedido a nuestros aliados federales que también que eliminen algunos de los requerimientos para que igualar y no para que ellos puedan tomar más responsabilidad pero tenemos que igualar lo que hacen los pd federales y también con los dólares estatales y como nosotros hemos hecho en otros desastres como huracanes nosotros queremos cerciorarnos que vamos a suplementar lo que hacen los federales y darle ayuda a la gente adicional de carolina del norte nosotros tenemos que salvar vidas número 1 y que estén a salvo y seguros y nosotros sabemos que con estas medidas restrictivas que estamos tomando muchas familias están 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 sufriendo en este momento muchas familias tenemos ciento diez mil y reclamos de desempleo esto no más fue la semana pasada estamos a hablando así esto es normalmente hacen como tres mil así es que la escala de esto es 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 astronómica y nosotros sabemos que muchas personas ya no tienen empleo debido a las restricciones y también porque los negocios están más lentos en todo el el país y en todo el mundo así es de que nosotros vamos a colaborar y y vamos a sacar un paquete estatal solide vamos a hacer otras cosas que necesitemos hacer para que el el todos podamos nosotros superar esto y tener fondos adicionales hasta un pan con el 10 no ser que quisiera yo saber cuántos de los casos actualmente están hospitalizados en todo el estado nos puede decir la cifra y las condición. Creo que tenemos 11 pacientes. hospitalizados la doctora cohen afirma que esa es. La respuesta no sé si tiene algún comentario doctora cohen. La manera es que estamos rastreando las hospitalizaciones. Tal vez cambia futuro estamos rastreando a través del departamento de salud local. Ese que la cifra es un tanto baja creo que. Lo que pasa es que hay gente en camas pero hay una serie de pacientes que están en camas de cuidado intensivo hemos. Somos afortunados no hemos reportado aún un fallecimiento nuestro en nuestros equipos médicos están trabajando arduamente para que todo mundo tenga acceso a la atención que necesitan. Gobernador Cooper es la red de sí con W R L. Hemos estado escuchando mucho de la gente es y les inquietan. El pers las personas que están en las cárceles que están haciendo para administrar esta situación. Sí, no se inquietan todas estas personas que están confinadas estamos hablando no nada más de cárceles sino también de asilos. Sabemos que cuando la gente está encerrada. Hay más posibilidad de que el virus se transmita. Ha habido restricciones a visitantes han en nuestras prisiones estatales así como restricciones en nuestros asilos y en la orden de hoy exige estas restricciones. Queremos asegurar que las personas no traigan el virus a estas instalaciones en de el personal está confinado. No sé si el secretario hoax desea hablar al respecto. El departamento en de salud pública y de cox gracias gobernador gracias por la pregunta como acaba de mencionar el gobernador. Durante ya un tiempo hemos restringido visitas tanto en correccionales de adultos así como de jóvenes esto continúa y tenemos equipos de planeamiento que están ya que evaluando estas personas que viven congregadas como en las presiones y también como en los asilos así que constantemente estamos conversando al respecto con otros interesados estatales para resolver la situación. que se han hecho una pregunta en cuanto a las pruebas que se están haciendo y su nueva recomendación no necesariamente todo mundo que tengas síntomas tienen que ser una prueba de corona como están rastreando de manera segura todo la propulgación de este virus y también cuando va a tomar la como va a tomar la decisión de abrir las escuelas una de las cosas que ha hecho nuestro estado aún con el número limitado de suministros que nosotros íbamos a recibir más del gobierno federal y no pasó inmediatamente buscamos otras maneras de poder tener estos suministros nosotros y y y también la por les y les incentivamos para que ellos también pudieran hacer pruebas y también trabajamos mucho con los estados y el número de personas a las que se les ha hecho la prueba casi ocho mil quinientos pruebas han sido completas tenemos como diez mil muestras más que están esperando están pendientes en la fila y es bien importante cerciorándonos que las personas que deben de de recibir una prueba que la reciban pero también nosotros nosotros sabemos que no queremos que las personas que estén enfermas saquen el virus de su casa y lo lleven a una instalación médica alguien que piense que que ya no que ya lo tienen y va a un doctor y no lo tiene y pero tiene potencialmente más probabilidad de tener el virus voy a pedirle la doctora con que hable de esto porque uno de los prioridades principales que nosotros tenemos es cerciorarnos de que tratamos aquellos que están enferma enfermos y salvemos vidas y queremos cerciorarnos que nosotros mantengamos a nuestro personal y al equipo para esta finalidad se la voy a hacer le voy a hacer la palabra a la doctora con gracias gobernador al pasar a esta siguiente etapa de nuestro trabajo vamos a comenzar a hacer rastreo del virus de una manera tal y como lo hacemos con la gripe cada temporada no necesariamente son resultados positivos sino nuestro equipo de pidió meología ha creado un nuevo mecanismo de vigilancia a futuro esto nos va a ayudar a tomar decisiones como usted mencionó en la pregunta acerca de cierres de escuelas etcétera esto nos va a dar una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en nuestro estado con en relación a COVID-19 al pasar a esta siguiente etapa en donde queremos que la pesta personas enfermas estén en su casa. Si se cree que están enfermos que le llamen a su doctor o a su centro comunitario o departamento de salud y los epidemiólogos van a ayudar a utilizar estas nuevas técnicas de vigilancia para comprender el virus conforme pasa el tiempo. que están esperando entre 5 y 7 días a recibir los resultados de pruebas. Se está aumentando la capacidad de muestras cuáles porque hay una cola. y cuál es el resultado del caso positivos bueno. Primero voy a regresar al hecho de que el gobierno federal no nos dio suministros para prueba. que nos debieron haber dado para poder lidiar con esto se pudo haber hecho mucho más antes ahora que ya tenemos más laboratorios que están haciendo pruebas. Están listos para tomar las pruebas sin embargo necesitan cierto periodo de tiempo para hacer esas pruebas y poder dar resultados ese tiempo está aumentando y es por eso que las personas están esperando los resultados algo que queremos decirle al público si usted está esperando a sus resultados de la prueba o han tenido conversaciones con un médico. Y les están indicando que tal vez tengan COVID-19 es importante que se aíslen y permanezcan en casa mientras esperen a escuchar el resultado de la prueba porque no deseamos que esas personas han dentro propagando el virus y voy a permitir que la doctora Cohen continúe. Si eso es exactamente correcto gobernador sólo quiero agregar que los laboratorios estatales nosotros podemos dar los resultados ahora más rápido por eso le estamos dando prioridad a pruebas que vienen de asilos o de trabajadores de salud o personal de alto riesgo para poder procesarlos un poco más rápido en vez de enviar las pruebas al. Al departamento estatal yo sé que con nuestros aliados privados se está tardando un poco más la entrega de resultados de prueba. Motivo a todo mundo que por favor presten atención a lo que dijo el gobernador si están enfermos quédense en casa y llamen a su médico. con el consejo con esta orden ejecutiva y cuándo va a suceder nosotros y más el estar los consejeros estatales que se están en el consultor consejo con esta orden ejecutiva y cuándo va a suceder nosotros hemos listado los consejeros estatales estatales y tenemos una conferencia mañana concurrente y con esto porque para esta orden no se necesitaba los consejeros estatales por eso no se les pide que estuviera esperando a otra llamada tan fan de nuevo con el news and observer quiero preguntarle de quedarse en casa yo sé que esto se ve diferente en diferentes ciudades y en estados y cómo se vería esto si y también también tanto el cierre de negocios no esenciales como ya mencionó ya cerramos algunos negocios y los que tienen más riesgo de transmitir el vídeo virus urgimos a las personas en categoría de alto riesgo que se queden en casa ni tampoco en agrupaciones en masa y también ya cerramos las escuelas de kinder hasta 12 a lo que estamos haciendo ahora cada uno de los escenarios que nosotros estamos sacando opciones para cada uno y todo esto lo tenemos sobre la un mes en este momento y queremos cerciorarnos de que el público está protegido y eso es lo que estamos haciendo lo que hay que hacer este voy a tener una llamada y que con el presidente vicepresidente voy a seguir y murgiéndoles que en los que ayuden al y también que el gobierno federal nos deberá tener un plan de fondos de los suministros y el equipo que necesitamos y si ellos pueden sacar un plan de fondos no nada más para carolina del norte pero para todo el país necesitamos que lo hagan y así es de que en este momento voy a esa llamada de conferencia muchísimas gracias por vernos y por haberse hecho unido a esta transmisión manténgase a salvo gracias